Hoy en las noticias ESBR dice No hay problema en los lootboxes Overwatch es copiado y toma acciones legales Y Humble Bundle es comprado por una compañía Un poco siniestra Más en las noticias Noticias con Mostacho En nuestra primera noticia Vamos a hablar acerca de esta Última tendencia que está saliendo ahorita En los juegos de añadir Lootboxes, incluso en juegos Que no son free to play Esto para la gente que no lo conoce Es un método randomizado En el cual tú consigues Una pequeña caja la cual te da recompensas En algunos juegos Es con fines estéticos pero en otros juegos Te da ventaja en un juego PvP o bien te hace terminar Más rápido el juego Este modelo de De juego vaya El tener que meter lootbox En juegos como Overwatch Juegos como Shadow of Mordor Inclusive juegos Tremendamente populares como Counter Strike Global Offensive Vaya Es un modelo que en un principio No parecía afectar mucho Pero ahora Está siendo un modelo En el cual Tienes que dar dinero De por medio Si quieres ser mejor que los demás Y lo más extraño Y lo más extraño De todo esto es que La ESRB Y la ESRB Que creo que elije ESBR hace rato Que estoy mal La ESRB Conocidísima por ser El Empire De muchos Pues Está diciendo Que no hay ningún problema Al respecto Que esto no es Ningún medio de apuesta Que no hay ningún problema En que un jugador Pague dinero Por conseguir cajas Que te dan elementos Al azar Porque siempre Te están dando Un regalo No importa Si es un regalo De alto O bajo valor Pero si siempre Te están dando Algo a cambio Entonces que no ven Ningún problema Y ESRB Yo creo que Estás un poquito Mal en esa situación Porque este modelo Significa entonces Que Entonces pueden participar Niños Pueden participar Menos en edad En esto No sé que opinan Ustedes En otras noticias Curiosamente Hay un juego Que hace rato Que estaba Arriba Y este juego Hablamos de Heroes of Warfare Un juego chino Que está para Móviles Para celulares Es una copia Creada por La compañía 4399 Y Endgame Que Es una copia Cínica Es una copia Bastante Bastante Cínica De Overwatch Y Pues en un momento Pues el juego Solo estuvo disponible Y no llamaba Mucho la atención Pero Recientemente Blizzard Ha visto Todo este juego Este Esta Situación Y ha decidido Tomar acciones legales Y Aparentemente Ha pedido Que ese juego Se baje Se quite Perdón De la De la Play Store Perdón De la Play Store Que está ahorita En la Play Store China estaba El juego disponible Pero pues ahorita Lo han bajado ¿Cuál es la contrarrespuesta De esta compañía China? Todavía no hay Pero Vamos a ver Vamos a ver Que ocurre El juego Se parece Si Pero La verdad Yo más bien Admiro en esta situación Que pudieron hacer Un port Bastante fiel Para celulares ¿Cómo pudieron hacer eso? Yo les diría En todo caso ¿Sabes qué? Si pudieron hacer Un port de eso ¿Por qué no mejor Hacer un juego original? No sería una mala idea Finalmente En otras noticias Un poquito más extrañas La última compra Que hizo Esta compañía J2 Global Que es la misma Que es encargada Dentro de sus divisiones A IGN Decidió entonces Comprar esta compañía Y relacionarla Con Vaya IGN Estamos hablando De Humble Bundle Humble Bundle Una compañía La cual personalmente A mí me gusta mucho Me parece Una compañía Que Tiene Buenas intenciones Hay mucho corazón Y realmente Realmente A mí En lo personal Soy un Fiel consumidor De ellos Pues Actualmente Ha sido Comprada Para poder Estar bajo División De esta Otra compañía Que Pues algunos La ven como El anticristo No sé No sé por qué IGN Siempre han dicho ¿Sabes qué? No nos gusta Estamos molestos Y yo Pues No sé qué opinar Al respecto Mira Yo tengo Curiosidad Estoy escéptico Estoy personalmente Escéptico Ante esta situación Que Pues sí Sí he visto Sus calificaciones De repente IGN Es el que nos dice De repente Que hay mucha agua A lo mejor Esto dijeron Que A lo mejor Lo que les dan No es una calificación No sé Un Un 5 de 10 Demasiada caridad Pero A ver qué ocurre Probablemente Hasta ahora Dice IGN Que Lo que no está roto No lo van a arreglar Eso lo dijo El ejecutivo Vaya Mitch Galbraith Que dice Que su idea Simplemente Hasta ahora Es Alimentarlos Con los recursos Que ellos necesitan Para seguir haciendo Lo que ellos hacen ¿Ustedes creen Esas palabras? No sé Denle una calificación En los comentarios Por favor Y eso Son unas pequeñas Noticias Las cuales Espero que puedan Comentar aquí Abajito Por favor No olviden Dar like Compartir esta publicación Y todos los poderes Yo los veo La próxima Semana En noticias Como está hecho Todos los sábados Yo soy Twinkie Bye Muchas gracias Por ver este video Si te gustó No olvides Darle like Suscribirte Y compartirlo Con tus amigos Visita nuestras redes sociales Que están en la descripción Y si quieres ayudarnos Visita nuestro Patreon Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!